A mí lo que me sorprende realmente, Jesús Ángel, es que se sorprenda usted o nuestra audiencia o nuestros contertulios de este gobierno y en concreto de este presidente. Es decir, nos tiene acostumbrados de la legislatura anterior y del inicio de esta legislatura a traspasar todas las líneas que se nos podrían haber ocurrido. No nos debemos de sorprender. Lo que tenemos es que utilizar este tipo de noticias y de confirmación de la evidencia es que están confirmando los letrados del Parlamento, están confirmando la evidencia de la mayoría de los españoles. Entonces, lo que nos tiene que dar esto es más argumentos todavía para la resistencia. Es más argumentos para enfrentarnos a un gobierno que está llevando a este país a la deriva. O sea, ya no es que esperemos la próxima noticia o la próxima actuación del gobierno para sorprendernos y si no, es que es horas, escasas horas en que en cada momento se sorprende continuamente. En la intervención de hoy del señor Sánchez en Damos parecía un representante del bolivarismo. Es decir, era el representante, no solamente de la gente de 2030, como bien dice muchas veces usted, sino el representante de posiciones extremistas que hacían, que nos hacen, a mí me hacen sentir rubor. Porque representa, este señor, este presidente, nuestro presidente, el presidente de España, sigue representando a España. Y tener ese mensaje, un presidente que ha recibido la felicitación de jamás con el asunto de la desgraciadísima situación que se vive en Israel y Gaza y tal, nos debería de dejar aturdidos. Por eso digo que a mí me sorprende que nos sorprenda algo de lo que hace el señor Sánchez, este gobierno, y de lo que probablemente vaya a hacer en los próximos días y en las próximas semanas y evidentemente en toda la legislatura, si llega esta a desarrollarse como desafortunadamente parece ser que va a hacer.